Hola, amigas y amigas de estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo. Y el día de hoy les tenemos algo muy muy especial, es algo que llevamos pensando hace mucho tiempo, vamos a hacer nuestro primer programa sobre el MCU. ¿Qué? Sí, vamos a comenzar hablando de Sandman, un villano que vemos por primera vez en los cómics, pero que. No, no, Daniel. No, Daniel, no, no vamos a hablar de ese Sandman en este capítulo, está equivocado. No. Amigas y amigas de estereoscopio, hoy vamos a hablar de The Sandman de Neil Gaiman, una de las más importantes obras de la literatura. No, tampoco, tampoco, tampoco es de ese Sandman. Daniel, o sea, está totalmente equivocado. Por supuesto, nosotros somos un canal transdisciplinar y hoy vamos a hablarles de música. Sí, sí, de música, sí. Amigas y amigas de estereoscopio, hoy vamos a hablar de Enter Sandman de Metallica, una canción muy importante. No, Daniel, tampoco. ¿Y entonces? No, hoy vamos a hablar de The Sandman, pero de E.T.A. Hoffman. El mejor cuento de ciencia ficción del siglo XIX. Exactamente, Hoffman, hermano. Amigas y amigas de estereoscopio, hoy vamos a hablar de El Hombre de Arena de E.T.A. Hoffman, para que vuestros miedos más profundos calen hasta las carnes y pienses muy seriamente en el futuro de la humanidad. O también puedes pensar en el pasado de la ciencia ficción. En el pasado de la ciencia ficción. Hola, amigas y amigos de estereoscopio. Yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y para este capítulo vamos a hablar de un autor muy 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 especial para la historia del fantástico que se llama E.T.A. Hoffman. Ernest Theodore Amadeus Hoffman nació en 1776 y murió en 1822. Es más, este 25 de junio van a ser 200 años de su muerte y por esta razón estamos recomendándolo hoy. Pero Ernest Theodore Amadeus Hoffman no era su nombre de pila. El muchacho fue bautizado como Ernest Theodore Wilhelm Hoffman. Pero se cambió a Amadeus cuando vio la película de Emilio Osvaldo. Se cambió el nombre en Laura Mozart que era su compositor favorito. Sí, bueno, es por eso que ahora yo también me voy a hacer un cambio de nombre y voy a hacer Rodrigo Spinetta Bastidas pues porque me gusta Luis Alberto Spinetta. Me parece muy bien. Y yo seré Daniel Monk porque me gusta te lo mismo. ¿Qué tanto le gustaba la música? Se preguntarán ustedes pues mucho. Compuso más de 40 obras musicales y era bastante, bastante bueno. Pero le iba mejor escribiendo que componiendo y hoy en día se le recuerda mucho más como nombre de letras. Pero hablemos un poquito de la historia de este caballero. La familia de Hoffman tanto del lado de la mamita como del lado del papito se le dedicaban al derecho. Eran así abogados todos. Su padre Christoph Ludin Hoffman era súper importante en Calingrado. Fueron los abogados más importantes de la ciudad pero además era poeta y músico aficionado. Tocaba la viola da gamba. En 1767 se casó con su prima Lovaveltri Sandonfer aunque ella no era abogada si era muy inteligente y diez años después tuvieron a Ernest Theodore Wilhelm. Bueno, Hoffmancito era el menor de tres hermanos de los cuales el segundo murió en la infancia. Bueno, creció en un hogar donde se cultivaban muchísimos aspectos de la vida romántica que era lo más importante en ese momento. Se le incentivó desde muy pequeño la lectura, la música, las artes. Y entre 1781 y el 92 existió la Escuela Luterana o Burgenshul donde Ernest mostró gran talento para tocar el piano y se dedicó a escribir, a dibujar, bueno, un montón de cosas. Sin embargo, el entorno provincial en el que vivía no era tan propicio para el progreso técnico y a pesar de que era muy 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 talentoso permaneció bastante ignorante tanto de formas clásicas como de nuevas ideas artísticas que se estaban desarrollando. en Alemania en ese momento. Sin embargo, nada, ya había leído así como por casualidad Schiller, a Guetta, a Swift, a Sterna, a Rousseau, que en esa época era el último en Guarache en Alemania. En 1794 Hoffman se enamoró de Dora Hat, una mujer casada que era su profesora de música. Ella era diez años mayor que él y tenía seis hijos. Entonces su familia escandalizada lo mandó fuera de la ciudad y lo mandaron a Pio, a Polonia, para mantenerlo lejos de su amor. Pobre hombre. Por varios años estuvo lejos de casa, desempeñándose exitosamente en una gran variedad de trabajos, casi todos relacionados con la parte del derecho. Solo en el exilio dibujó caricaturas de sí mismo ahogándose en el barro junto al deano Sara Pinto. Qué linda forma de pasar las vacaciones. Pero tampoco es que el exilio fuera una época improductiva realmente para el joven Ernest, o para el pequeño, ya el grande Ernest. Dedicaba todo su tiempo libre a escribir, a componer, en manera requete contra Pio y, por ejemplo, una vez participó en un concurso. En un concurso era para escribir una obra de teatro, entonces mandó una obra que se llamaba El Premio y se trataba en sí misma de la historia de un concurso para escribir una obra de teatro. Repilo. Y la verdad es que el man todo lo hacía así. Al tiempo que trabajó en la rama judicial, logró dejar su nombre muy bien ubicado. Hoffman era un jurista excelente y sus informes y dictámenes constituyen un modelo que inclusive hoy en día son vistos muy bien por su argumentación jurídica. Pero las guerras napoleónicas lo obligaron a dejar de lado las cortes y se tuvo que dedicar obligatoriamente a vivir del arte. Pobrecita. Bueno, aunque era muy buen caricaturista, pues no podía vivir de ser caricaturista. Bueno, incluso hasta hoy no se puede. Y se dedicó más bien a la música y a la escritura. Y no crean, Hoffman conoció la miseria, conoció el hambre, conoció la desesperación. Vivía del arte, sí, o sea, obviamente. Se movía en las fronteras de la demencia, plagó de pesadillas, visiones, fobias, tenía síntomas extraños. Quizá preludió de la sífilis, enfermedad de la que finalmente murió. En muchas ocasiones vivió de lo que le daba dictar clases de piano, lo cual oficialmente lo constituyó automáticamente en profesor y por lo tanto en persona chévere. Porque era profesor. Igual sus composiciones ganaron muchísima fama. En su tiempo era amigo de Beethoven, inclusive. Y como mezclaba lo de escribir con lo de la música, le iba muy bien el género de la ópera. Acá en YouTube pueden buscar algunas de las más chéveres óperas de este man, como Arlequín, como la música incidental para el drama de Julius von Soden y sobre todo Aurora. No solo ópera, acá en la descripción también les vamos a dejar varias de sus obras instrumentales que también eran muy, muy, muy buenas. Pero la cosa no acabé. También era muy buen poeta, era dibujante y así como Lucho, Lucho Luis Carlos, ilustraba sus propios libros. Entonces, mírense esta de Kallermeister Chrysler, de uno de los personajes recurrentes en la obra de Hoffman. Bueno, era un tipo muy juicioso que nunca dejó de trabajar realmente. Incluso cuando ya no podía moverse, cuentan las historias que estaba así como tirado en la cama y le seguía dictando sus obras a su esposa Mariana Tecla Michalina. Hoffman murió de sífilis en Berlín el 25 de junio de 1822 a la edad de 46 años, demasiado joven. En su tumba se puede leer E.T.W. Hoffman, nació el 24 de enero del 76, en Klorsen, muerto el 25 de junio del 22 en Berlín, consejero tribunal de justicia, excelente en su oficio como poeta, como músico y como pintor. De Hoffman, ya hablando, les tenemos que recomendar algunas obras. Primero, Los Elixires del Diablo, que publicada entre los 1815 y 16. Cuenta usted de Telonius Monk, mentira, el monje Medardo, que pertenece a una familia marcada por el pecado, pero también por la gracia divina. Entonces, arrastrado por el destino, Medardo, hasta entonces muy virtuoso, prueba Los Elixires del Diablo, que le dan título del libro, una reliquia que según la devoción popular se remontaba como a San Antonio, por allá, y a partir de ese momento la vanidad, la lujuria, corrompen su alma y, mejor dicho, yo no les cuento más de Telonius Monk. También recomendamos la lectura de la vida y opiniones de Tom Katmur, calificada por muchas personas como la gran obra de Hoffman. Publicada en 1821, presenta el texto autobiográfico de un gato, pero esto no es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor es que un error de imprenta hace que la historia del gato se mezcle y se empalve accidentalmente con un libro sobre el compositor Johans Kreisler. A medida que las dos versiones se separan y se alteran en momentos dramáticos, aparecen dos personajes muy diferentes que emergen de esta lectura, de la confusión de esta lectura. Moore, el erudito, confiado, amante y juerquista y alborotador, y el genio hipocondriaco y temperamental Kreisler. Es un texto que por muchos ha sido calificado de exuberante, de bizarro. Mira, 1821, ¿se dan cuenta? Bueno, acá Hoffman es re divertido y crítico con la sociedad, con los valores de su tiempo, es muy pilo. Y por último queremos hablarles de un cuento que ya habíamos mencionado cuando hablamos de la ciencia ficción del siglo XIX, cuando hicimos nuestro programa de la ciencia ficción del siglo XIX, que les vamos a dejar acá el link, pero queremos profundizar porque es una de nuestras narraciones favoritas de este tiempo, se trata de El Hombre de Arena. Enter Sandman. Publicado en 1817, tiene una estructura epistolar. Ulala, señor francés, epistolar. Epistolar, en realidad quiere decir que el reto se ha escrito como si estuviéramos leyendo cartas o diarios que los protagonistas de las historias se mandan entre sí, y bueno, esto era un dispositivo que era requete contrautilizado en esa época, la literatura epistolar, recordemos por ejemplo a Mary Shelley, que en Frankenstein también utilizaba epistolar. En este intercambio de cartas conocemos la historia de Nataniel, un joven romántico y burgués quien está traumatizado, obviamente tiene que estar traumatizado por la muerte de su padre, ocurriría en su infancia. A pesar de estar comprometido con una chica muy noble y muy linda, se enamora de un autómata que se llama Olimpia, y antes de que piensen que esto es como ex máquina y películas así, déjenme decirles que Nataniel no sabe que ella es un robo, él cree que Olimpia es real, solo que es una mujer un poquito rara, y pues nada, el man se da cuenta y el mejor estilo del siglo XIX este es... Ahí estoy, no más spoilers porque estamos, o sea, escuchen Nente al Sandman de Metallica tiene más spoilers. Bueno, empecemos hablando de automatas, esta idea, un automata no es un robot, muy muy importante con esto, un automata es una máquina que no tiene una función, no es parte, o sea, para que un robot sea un robot, tiene que ser parte del aparato de consumo, o sea, el robot, el robot es funcional de cierta manera. Sí, es parte de la economía. Sí. El automata no, el automata y la mayoría de automatas, de automatas cumplen son funciones rituales, funciones sociales o funciones rituales religiosas. Sí. O sea, uno crea un automata porque el automata puede repetir muchas veces la más función, que es servir el té, o sentarse a hablar. Sí. O rezar, había muchos automatas. Sí. Cuya función principal era rezar, tiene una forma antropomórfica. Eso es muy importante. Ese pedazo es muy importante. Sí. Los robots no necesariamente tienen que tener forma antropomórfica, pero el automata sí, al mismo tiempo que el golem generan una reflexión alrededor del problema de qué es lo que nos hace ser humanos. Eso es lo más importante. El robot no, el robot hace una reflexión sobre lo que significa. Ser robot. Ser, ser. Máquina funcional. Ser esclavo. Sí, ser esclavo. El robot es esclavo, el automata es un problema filosófico. El robot es un problema. Sí, eso es, exactamente. No, es lo que. Sí. Es que el tema de los automatas a Hoffman le gustaba, o sea, el hombre de arena no es el único, no es el único texto donde él problematiza esta idea de los automatas, entonces por eso tenemos joyas como estar maturando. Lo que ocurre con los automatas es que cuando empiezan a surgir los automatas justamente empieza a aparecer la pregunta sobre qué es lo que nos define como humanos o no, es decir, los automatas son la primera gran máquina que empieza a poner en el papel o que empieza a poner sobre la mesa el gran problema sobre qué nos hace humanos y qué nos diferencia de las máquinas. Es decir, la inteligencia artificial, si bien en algún punto nosotros la relacionamos todo el tiempo con lo que pasó después, después con la invención de las máquinas, inteligencia, etcétera, etcétera, empieza realmente en el siglo XIX con los automatas, que son las primeras máquinas que empiezan a hacernos preguntar eso. ¿Qué nos diferencia del otro que no es humano? Y ese otro que no es humano, obviamente estamos en un momento muy loco del romanticismo, sobre todo un romanticismo de Sturm and Drang, y estamos en un momento de un romanticismo inicial donde el problema entre el hombre y su relación con la naturaleza es el centro de la literatura, pero entonces ¿qué hacemos con eso que no es humano y que no es natural, sino que es un autómata, que es una máquina? Como que el autómata ingresa para romper esa dualidad que estaba todo el tiempo pensando la filosofía y la literatura romántica del momento para decir, bueno, ¿qué hacen conmigo? O sea, como el autómata diciendo, ¿y qué hacen conmigo? Y ese autómata se convierte en, como que no entra en la relación humano-naturaleza, que es la poética romántica, sino que entra en una relación problemática, que es ¿dónde lo pongo? Y de ahí que haya sido uno de los elementos más importantes de la literatura fantástica o de los inicios de la literatura fantástica. Hay que pensar solamente que estos autómatas que eran tan importantes para Hoffman se van a convertir en un centro temático de la literatura fantástica. Y para poner un ejemplo latinoamericano, que yo siempre tengo que meter latinoamericanos en todo lado, Holmberg, que es un autor del inicio del siglo XIX, 1850, hace uno de los grandes textos de ciencia ficción latinoamericanos, que es casi como de los primeros textos en Argentina, de las fantasías científicas que se llaman Calibang y los autómatas, que de todas formas retoma la idea de los autómatas para preguntarse ¿y a estos manes dónde los ponemos? Y acá Hoffman está colocando la autómata en contraparte a la novia de Nataniel. Nataniel, igual Nataniel es un personaje muy romántico, pero muy romántico, o sea, tiene el trauma de infancia, tiene el desprecio por la tecnología, tiene la idea de que igual es religioso, pero es religioso hasta cierto punto, entiende la democracia, o sea, como todo el tiempo, o sea, una parte importante del cuento se destina en explicar que Nataniel es este hombre romántico. Sí. Y tiene una disyuntiva y tiene, se encuentra con dos criaturas, que obviamente no son hombres, o sea, no son los hombres. Humanos. Sí. Sí. Una es su pareja, su mujer, su esposa, su prometida, con quien guarda una relación perfecta, o sea, súper idílica, y ella es la mujer perfecta para uno. Sí. O sea, ella es santa mujer, comprensión, o sea, todo completo. Y Olimpia, no, Olimpia es una, Olimpia se me parece mucho a la María de. De Metrópolis. De Metrópolis. De Thiago Hargo, sí. Sí, se me parece muchísimo ese personaje, están articulados de la misma manera y tratan de demostrar efectivamente que hay algo que es la humanidad y hay algo que no se puede imitar. Exacto, porque el asunto, y esto es lo más importante de este libro del cuento del hombre de arena, es que es y no es. Hay algo raro, hay algo que no funciona, hay algo que hace ruido. Y lo más importante de todo el asunto del hombre de arena, que nada más lo loco es que nosotros estamos hablando todo el tiempo de autómatas, pero el gran problema es que lo otro es el hombre de arena, que es una historia para niños, que es el hombre de arena que te va a sacar los ojos, ¿no? Que te los va a llenar. Entonces, es decir, hay algo que no funciona, pero no es tampoco por el lado de lo mítico y tampoco de lo folclórico, sino que hay algo que no funciona y que no logra atrapar, ¿no? Es algo. Sí. Imposible de agarrar. Es es la la perfección de la tecnología, pensamos que en este momento. Sí. Esta es la primera vez en la historia que la gente está viendo máquinas hacer cosas perfectas, nunca antes había habido perfección en la historia de la humanidad y por primera vez salen vasos de peltre perfectos, llegan trenes que tienen todas sus partes perfectas. Tenemos que volver a nombrarlo, Walter Benjamin. Creo que es el texto más nombrado en todo estereoscopio. Otro canal de estereoscopio. Walter Benjamin en. A la hora de arte en la época su reproductividad técnica. Esto es el gran problema que nosotros podemos ver en Hoffman. O sea, claro, Walter Benjamin ya lo mira desde el lado más de la modernidad, pero Hoffman empieza a aparecer aquí como algo fantasmagórico, misterioso, tenebroso y terrible. O sea, la reproductibilidad técnica es terrible. Y es perfecta y es bella y seduce. Claro, pero también es terrible. Pero es terrible. O sea, es mala. Pero seduce. Sí. Pero es porque justamente como describió Olimpia, Olimpia es perfecta. Olimpia tiene un halo de perfección muy raro. Y es y es eso. Ustedes imagínense vivir en un mundo donde todo antes era artesanal, todo antes era hecho, todos antes sabíamos todo y de repente ahorita estamos empezando a a convertirnos en estas personas que que están rodeadas de tanta tantas cosas tan bellas y tan falsas. Sí, al mismo tiempo. Claro, falsas en el punto de la contraposición entre arte y artesanía. Ajá. Sí, yo creo que yo creo que en todo el trabajo de Hoffman hay una gran y eso que este man no alcanzó a ver los discos. Es un man que este no alcanzó a ver la música grabada porque si hubiera le hubiera un patatón. Sí. A él, si él supiera que que en YouTube están todas sus composiciones tocadas por orquestas, por orquestas de los años veinte, por orquestas de los años sesenta, por orquestas del siglo veintiuno. Bueno. Y que están ahí en YouTube y que no simplemente las pone y las escucha y es. O que. Es fantasmagórico. O que una de sus obras que es cascanueces se convirtió en la ópera cascanueces que todo el mundo la ve en Navidad. Y que funciona como comercial de Coca-Cola a veces. También, imagínese lo que hubiera dicho Hoffman. O sea, Hoffman. Sí. Bueno, pero el asunto es, y ya para cerrar, el asunto tiene que ver además con los autómatas, para hablar de los autómatas en específico, lo que usted decía al principio, tienen que ser humanos, o sea, tienen que parecer humanos, y entonces todo este cuento que aparece como el valle de la, ¿cómo es? El que se parece a los humanos pero no es humano y por lo tanto hay una cerca. De un cannibali. De un cannibali. De un cannibali. El valle, que no me acuerdo cómo se traduce en español, de un cannibali, pero el asunto es, de un cannibali empieza a aparecer aquí. Vamos a por el letrerito con la traducción. Valle inquietante. De un cannibali en español. Pero entonces es el problema, el problema tiene que ver justamente con, aquí es el inicio de un cannibali, que es como, pucha, ¿son humanos? ¿O no son humanos? ¿Soy yo o no soy yo? ¿Es inteligencia artificial o no? Y es la sorpresa y el terror que causa y la seducción que causa eso. El Hombre de la Luna es publicado no solamente como un cuento individual, sino que forma parte de una serie de cuentos que se llaman los nocturnos. Los nocturnos fueron publicados en dos años, son dos tomos, cada uno de cuatro cuentos y digamos que son las obras más terroríficas de Hoffman, ¿no? Porque él también tenía muchas, o sea, escribía de todo, hacía calcaturas, hacía música y de todo, pero bueno, esto es como su etapa más dark, cuando era darks gotics. Sí, se dejó el pelito así, sí, es como que se tapaba el ojo, era emo. En la época, este es el libro de la época emo de Hoffman, que se llaman los nocturnos y claro, se refiere mucho no solamente a los nocturnos, la música de los nocturnos, sino también a lo oscuro, etcétera, etcétera. Entonces son todos los cuentos de terror. Dentro de este libro hay varios cuentos que son de terror, entre los cuales está el Hombre de la Arena y hay uno que se llama La Casa Vacía. Y en La Casa Vacía es bien interesante porque primero retoma mucho de lo que tiene que ver con la idea de La Casa Encantada, ¿no? De La Casa Encantada, que tema que ahorita es tema clásico de películas de terror, pero lo más interesante de La Casa Vacía es que empieza con un personaje hablando de la diferencia entre lo fantástico y lo maravilloso. Y ahí es donde funciona muy bien qué es lo que está proponiendo Hoffman, porque Hoffman básicamente está siguiendo las ideas del romanticismo, que es la diferencia entre lo fantástico y lo maravilloso, que eso es algo bien interesante. Que no tiene nada que ver con el fantástico de cuando hablamos de el fantástico. No, no. Una cosa es el fantástico, otra cosa es lo fantástico para el romanticismo y lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de el fantástico, digamos que gran parte de la producción del fantástico fue justamente en el romanticismo. Tanto así que Mary Shelley y Frankenstein es una producción del romanticismo tardío, ¿no? No del primer romanticismo, sino del romanticismo tardío. Y los primeros en pensar en teorías del fantástico fueron los románticos. Y para los románticos había una distinción clara entre lo maravilloso y lo fantástico. Mientras lo maravilloso era aquello que no nos parecía normal, pero tenía una explicación a la cual no teníamos acceso. Entonces, esto es muy raro, pero es explicable, pero no tenemos acceso a esa explicación. Lo fantástico era aquello a lo cual no tenía, cuya explicación no teníamos acceso. Entonces, como esto es muy raro y no tenemos acceso a la explicación porque no se puede explicar dentro de la lógica. Entonces, el gran desarrollo del fantástico dentro del romanticismo tiene que ver con Hoffman y tiene que ver con qué podemos explicar como normal, pero que todavía no sabemos, pero que puede tener una explicación y que definitivamente no tiene explicación. Y en el movimiento en esas dos, entre lo fantástico y lo maravilloso, es donde se mete toda la producción del fantástico, del romanticismo. Cuando nosotros pensamos en el hombre de Arel, ya me puse como ñoño, ¿no es cierto? Todo bien, Ortica se lo ñoño hizo más. Entonces, cuando uno observa esto, cuando uno observa esta idea y que el mismo Hoffman en la casa vacía teoriza con uno de sus personajes sobre el fantástico y el maravilloso, claramente primero está diciendo yo conozco esta teoría y estoy tratando de explorar cómo funciona lo fantástico y lo maravilloso. Pero por otro lado también nos está planteando cuál es ese inicio de lo fantástico en donde las explicaciones son o no posibles, que tienen que ver con atarse de nuevo a toda la carga de lo lógico, o decir, definitivamente hay cosas que no se pueden explicar y que entran en el espacio de aquello imposible de comprender desde la lógica y que tiene que ser explicado a través del folclor, lo maravilloso, lo extraño, lo sorprendente, etcétera, etcétera. Y yo creo que el hombre de arena está también metido ahí. Pero no solo eso, se lo va a complicar más porque este man no solamente es escritor, también es músico. Exacto. Y también es poeta y también es… Caricaturista. Caricaturista y pinta. Sí. También es pintor. Este man en su romanticismo la decisión entre lo que puedo comprender y lo que no puedo comprender, ¿cierto? Entre lo lógico y lo ilógico, también está atravesada por la sensación propia del artista. Total. Y ahí es donde se conecta lo fantástico con lo sublime. Total. Porque la relación que hay entre el creador y el espectador en lo sublime y en lo fantástico es exactamente lo mismo. Y lo que uno está tratando de hacer cuando está pintando un gran precipicio, un océano que se viene y que no puedo explicar esa sensación en mi corazón, tiene que ver también con esta idea de oponerse al pensamiento racional, como única forma. No se están oponiendo a la racionalidad… No, no, no. No. Pero se están oponiendo a lo racional como única forma de ver el mundo. Claro. Sí, esa es una idea, la modernización, o sea, la modernidad está llegando a ellos de formas muy terroríficas. Sí. O sea, ellos por primera vez están viendo polución, están viendo smog, están viendo pobreza, o sea, la pobreza no existía antes, o sea, antes del capitalismo no hay pobreza, o sea, solo se puede ser, sí, me voy a poner muy político acá, pero, pero solo se puede ser pobre dentro del capitalismo, ¿no? O sea, cuando, cuando no hay capitalismo, tampoco hay pobreza. Hay otro tipo de jodidez, o sea, gente jodida va a haber siempre, pero hay otro tipo de jodidez, pero por primera vez ellos están viendo la pobreza del capital, la pobreza que implica una forma de trabajo. Pero además tiene que ver con también esa modernidad que les está llegando tiene que ver con la modernidad de la industrialización, como las máquinas sorprendentes, pero al mismo tiempo el otro lado que son todo lo que está dejando como polución, pobreza y demás. Son la misma máquina. Y acá en el cuento esa decisión está mostrada entre la infancia de este muchacho, porque la infancia de este chico es en una época premoderna y su madurez que es cuando se, cuando se topa este gran autómata y él está en la universidad. O sea, es que no es, no es cualquier hijo de vecino que se encuentra un autómata. Esto es un universitario, un académico, un tipo que sabe, o sea, un man que está comprometido con el proyecto moderno, así como romántico. Sí. Tenemos un problema con la modernidad y lo romantísimo, pero sí, está premoderno. Pero él está comprometido, él está comprometido con el proyecto moderno. Sí. O sea, porque sí lo dice ahí. Sí. O sea, sí lo dice como la universidad. Sí. Y hablan de un futuro. Sí, obviamente. Él, él, él tiene un futuro. Sí. Y él tiene un futuro para la sociedad. Sí. Y ese futuro no lo, dentro de ese futuro él no logra meter la idea del autómata. No. No, como que no cala. Claro. Es que es lo que decíamos ahorita. Ahí es donde se da la ruptura. Claro, es lo que decíamos. El autómata llega rupturista a romper. Y en ese momento cuando uno está leyendo eso, pasa como en las películas que le están haciendo súper al mismo tiempo a uno en el lente y como que uno no, como que uno no, se siente acá, se siente acá el libro. Es esa escisión. Sí. De la que estamos hablando. Sí, 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 sí. Y es que ese es el término de lo sublime. O sea, es un término netamente, evidentemente romántico que tiene que ver con lo bello y lo sublime y cómo esa escisión entre lo bello y lo sublime tiene que ver con lo bello que yo puedo observar, pero lo sublime que es aquello que yo observo, pero no comprendo y solamente se puede expresar a través de la emocionalidad del sentimiento. Es decir, pensemos que todo el romanticismo empieza con Goethe en el Sturman Drank, con las cartas del joven Werder y pensemos que, por ejemplo, lo que él está haciendo también con este elixir del diablo es un poco una reinterpretación del mefistófeles de Goethe. Entonces hay ciertas cosas del romanticismo que están ahí puestas y ese romanticismo está hablando o apunta justamente a lo incomprensible. Aquello que no entendemos, aquello que es extraño, aquello que no se logra comprender, que no se logra ver y que está ahí y que está ahí todo el tiempo. Y lo entendemos tampoco que se nos apagan las luces. Porque se nos acabó la batería. Me imagino que ustedes dirán, ay sí, pero todos sabemos por qué El Hombre de Arena es un cuento tan 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 famoso y es por Metallica. No, mentira, en realidad, bueno, sí, también por Metallica. Pero porque Metallica se basa, basa su Enter Sandman en este cuento, pero aparte de eso es claramente por Freud. Sigmund. Sigmund. ¿Por qué? Para quien no lo sepa, tiene un texto Sigmund Freud llamado Lo Ominoso y en este texto de Lo Ominoso, él trata de construir un concepto del psicoanálisis a partir de El Hombre de Arena de Hoffman. Este, Lo Ominoso o Lo Ongheimlich, que mi animal es perfecto, o Lo Ongheimlich. Pero acaba la explicación de Lo Ominoso por Rodrigo Bastidas. Sí, no, pero él, no, no, yo, pucha, eso es muy complejo, es muy complejo, así que voy a hacer como, perdónenme los psicoanalistas que estén viendo esto, pero básicamente está Lo Ongheimlich que es lo familiar y Lo Ongheimlich que es lo no familiar, que se ha traducido como Lo Ominoso, bueno, ha tenido una serie de traducciones porque no se sabe muy bien cómo traducir la palabra y tiene que ver con cómo se causa el terror, pero el terror tiene que ver, o sea, el centro del terror es justamente que aquello que siempre nos ha sido familiar nos resulte no familiar o nos resulte extraño o nos resulte raro. Lo que dice Freud es que el horror o el terror se produce justamente en el momento en el que aquello que considerábamos familiar se nos devela como algo extraño o no familiar o Ongheimlich y que esa idea de Lo Ominoso, que es esa sensación que estamos hablando ahorita sobre lo sublime, que es una cosa que no se puede describir, no se puede entender, que apunta justamente hacia la idea de Lo Maravilloso, es el centro del terror y ese centro del terror tiene que ver obviamente con Freud, tiene que ver con todo lo que tiene que ver Nathaniel con el papá, pero Nathaniel, la relación de Nathaniel, el papá, el hombre de Alena y Olimpia, que es alguien a quien él sabe que quiere y es familiar y el papá es el papá pero no es el papá porque se comporta de maneras extrañas cuando lo va a visitar este tipo que le está dando como el dinero, que le está cobrando, etcétera, entonces como un niño, de cierta manera, el trauma de Lo Minoso o el trauma de aquello que es extraño y el horror que lo va a perseguir durante toda su vida es Freud, entonces ese trauma que pasa con los padres y se reproducen todas sus historias familiares hasta el final, final, final de los tiempos, tiene que ver con como aquello que es familiar, que es el padre, la madre, la familia e incluso su propia identidad que él consideraba algo totalmente familiar o heimlich, se convierte en lo un heimlich o lo no familiar, esa ruptura o ese quiebre es Lo Minoso y Lo Minoso es el centro del terror. Si notarán, Lo Minoso es interno, Lo Minoso no está allá, las cosas no son Lo Minoso, lo que es Lo Minoso es mi relación con la cosa, porque es mi censura propia, mi censura interna la que me permite Lo Minoso, por eso es que en este cuento es tan importante demostrar la relación con el padre, la relación con la novia. Exacto. ¿Cierto? La, 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 la forma, la forma en la que está la relación con el suegro, la forma en la que está la relación con esta nueva figura paterna, porque hay una nueva figura paterna y como estas, estas relaciones son las que van marcando a ese punto, a ese momento donde vamos a llegar cuando nuestro personaje se da cuenta de lo que está sucediendo y en ese momento se produce la ruptura de Lo Minoso. Exacto. En su interior, pero todo es interno y eso es lo hecho de Lo Romántico, todo es interno. Y justamente después y retomando justamente elementos del hombre de arena, es cuando Mark Fisher mucho tiempo después va a tomar el concepto de Lo Minoso. Solo llevamos veinticinco minutos del video y ya nombramos a Mark Fisher. Y a, y a Benjamin, y a Benjamin. Es cuando Mark Fisher retoma el concepto de Lo Minoso y dice momento, para tratar de entender Lo Minoso desde el hombre de arena, de Hoffman y desde Freud, él los parte en dos y los nombra como lo raro y lo espeluznante, que eso es otro tema que si me pongo a hablar, duro media hora hablando. Dale, dale, tenemos tiempo. Ok. No, pero lo raro y lo espeluznante básicamente se divide entre las cosas que deberían estar y no están y las cosas que no deberían estar y están. Y digamos que esa división que hace Mark Fisher a partir del término de Lo Minoso también tiene que ver con el hombre de arena de Hoffman. Es decir, este tipo en mil ochocientos dieciséis lo están trayendo y lo están analizando y lo están viendo hasta, hasta el siglo veintiuno porque lo que está proponiendo con el hombre de arena es básicamente la explicación del cómo se construye el horror y el terror a partir de esta idea de lo maravilloso del romanticismo. Y lo que está ahí tiene que ver mucho con cuando usted ve a Stephen King, cuando usted ve a todas las cosas que están ocurriendo ahorita del terror es justamente tomar lo cotidiano o tomar lo familiar o tomar lo que pareciera ser normal y volverlo en algo extraño y en algo inentendible. Si nosotros vemos películas de terror, libros de terror actuales, todos ellos básicamente lo que están es retomando cierta construcción de Hoffman, de ese hombre de arena, de ese autómata, de ese padre extraño, de ese hombre de arena que llena de arena los ojos de las personas. O sea, todo ese montón de pequeños detalles que está llegando, que está hablando Hoffman justamente para este libro y los están llevando hasta el día de hoy. Podríamos decir que Hoffman junto con obviamente otros clásicos como Arthur Machain o Algernon Blackwood es uno de los clásicos autores del terror, pero de un terror fantástico o maravilloso que nos está llevando a ese otro lugar que no es el terror de ay no me van a matar, etcétera, etcétera, sino ese tipo de cosas ominosas, inentendibles, muy freudianas y que incluso hasta el día de hoy configuran la literatura de terror. Y funcionan. Y funcionan, carajo. Operan en una cosa muy sencilla porque yo estoy ya hablando en términos prácticos de freudianamente, ¿cierto? Fíjate cuando yo describo a un protagonista que es básicamente la persona que está leyendo. Sí. Y la persona que está leyendo tiene una forma de pensar, una forma de ver el mundo, una forma de relacionarse con todos. Sí. Y a esa persona la ubico frente a una situación y esa situación puede ser explicable o no, pero al interior. Puede ser fantástica o maravillosa. O maravillosa. Pero al interior de esta persona genera una ruptura con la sociedad y eso da más miedo que alguien persiguiendo con un cuchillo. Sí. Total. Ese es el centro de todo el terror. Total. Total. Y es algo que pasa de manera interna. Y ahora, lo interesante de esto es que recordemos que lo hace a partir de cartas. Sí. Entonces es como ni siquiera es un narrador que te está diciendo y él sintió terror. No. No. Es alguien hablando de su propio sentimiento a partir de su propia letra, de su propia escritura y cómo estas cartas están también contando ciertas cosas que son inexplicables. Y es un poco, si nosotros volvemos a pensar en Lovecraft, tiene que ver con cómo Lovecraft todo el tiempo también está hablando de eso que no puedo explicar, no puedo ver, no puedo describir, no puedo, no puedo, no puedo, ¿no? Y Hoffman lo está haciendo acá. Y Hoffman está diciendo, hay algo, pero ni siquiera nos lo dice como Lovecraft, como tan así evidente de, oh, era tan horrible que no lo puedo describir. Es indescriptible. No. El terror indescriptible, el color que no se entiende. Sí, no, acá es algo interno que se evidencia desde la escritura y el uso del lenguaje. Claro, porque en el momento en que él se da cuenta que ya es un robot, spoiler. Es un libro de cientos años. Sí. Sí. Spoiler de cientos años no vale. Sí, pero, pero no hay nada inexplicable, o sea, es un robot, es una máquina, es un automata, o sea, está claro, es, es la sensación que se produce en lo que es, 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 es súper interno. En un canibali. Sí. En serio, es que es un canibali muy salvaje. Guapo, es que llegamos a un canibali salga la traducción acá. Sí. ¡Canibali! Pero es que es muy salvaje, pero es la configuración de todo el terror que se está haciendo ahí, y es increíble la forma en la que lo maneja Hoffman, o sea, no por algo The Sandman se convirtió en un cuento tan importante, y bueno, nosotros en la producción decíamos gay man, y decíamos metálica, y decíamos etcétera, etcétera, y decíamos MCU, pero es porque el hombre de arena es el coco, digámoslo así, pero realmente la configuración del hombre de arena la hace Hoffman en este cuento. Yo me atrevo a decir, y de manera un poquito atrevida, que si bien Frankenstein, que fue más, Frankenstein de 1866, de esta misma época, fue creado por Mary Shelley, y de cierta manera el vampiro primero por Polidori, pero después lo configura también muy bien, yo creo que el otro gran monstruo del terror es el hombre de arena, pero es tan raro ese terror que no se ha podido convertir en una figura mediática, cinematográfica, como tan clara como Frankenstein, o como Drácula, sino que es algo como, es el hombre de arena que te hace sentir cosas raras, y es como, o sea, se siente raro, pero como haces eso, no sé. Y si han hecho películas del hombre de arena, pero hay una película rusa que es bastante interesante, pero sí es súper de cine, de arte. Sí, y es el golem, básicamente. Sí, sí, que no es el hombre de arena, sino el golem, pero bueno, pero sí, pero está muy bueno, es decir, si a ustedes les interesa el terror, además de una cosa muy loca, y es que este libro, o este cuento, bueno, los nocturnos en general, aunque hay unos mejores que otros, pero el hombre de arena, yo me atrevo a decir que causa terror aún hoy en día. Sí, claro. O sea, como que envejeció bien. Sí. Envejeció bien. O sea, básicamente el hombre de arena es Ger, pero doscientos años antes. O sea, eh, Olimpia sería Scarlett Johansson. Uh, que es perfecta. Sí, Hollywood, ya bueno, tenemos buenas ideas. Y bueno, esperamos que les haya gustado el episodio de hoy, y si es así, y quieran apoyar un canal cien por ciento dirigido por autómatas de cuerda, eh, no olviden darle like al video, comentar, comenten, eso es lo que más nos ayuda, y en serio, si quieren decir que nos equivocamos, que queman es tan brutos, que eso no es así, que en estos seis, somos lo peor por haber hablado de las composiciones musicales de Hoffman, y que las caricaturas, háganlo, a Google le encantan los videos donde hay peleas, peleen. Y no olviden igual suscribirse, tocar la campanita, seguimos en Instagram, canal rayita al piso estereoscopio, y en la descripción les dejamos redes sociales, todas las mías, de Daniel, las de Rapalino, que también, el nuevo integrante, Rapalino, por si quieren seguirnos, y como siempre queremos aprovechar para saludar a quienes nos comentan, que esta semana les agradecemos muchísimo a Laura Ponce, gracias Laura, os voy a Saldo Ávila, Alex Medianoche, a Noctambulo, mira a Noctambulo, eh, a Miguel, Jorda, a Olga Garcés, a Jorge Gómez, a Carlos Banda, a Carlos Ernesto Aranarana, a Juan Ramón, a Juan Ramón, ¿cómo ves? A Rapalino, hola Rapalino, hola Rapalino, a Andrés Bejarano, a Giselle Bogoya, a Guión, y también a Rubén Andrés, siete siete, y a MJ, Ángela Flores, Ángela, siempre es un gusto, y a Juan Rafa, Juan Rafa, a Rafael Ramiro Ríos, Lisandro Sarmiento, Abril, a Mauricio Medina, y a Araceli Guerrero, muchísimas gracias. Sí, y acabamos con todos los saludos, muchísimas gracias por ser tan lindos, por escribirnos, pues, tan lindos, a pesar de que saben que realmente somos dos autómatas, es un técnico mis. Es muy bonito porque los autómatas, cuando uno ve esos videos, buscan los que están re chéveres, de los autómatas del siglo XIX, los autómatas son re locos porque son unas máquinas. Son de engranajes, son una máquina de relojería detallada y elegante. Y son preciosos. Y lo peor es que hay muchos que todavía al día de hoy están funcionando. Sí. Con cuerda, trin, trin, y funcionan perfecto. Hay autómatas que tienen quinientos años y que todavía funcionan, máquinas que, pues, obviamente no las prenden todos los días, ¿no? Pero, pues, cuando uno está haciendo una tesis de investigación, no, sí, una tesis de autómatas, venga, está bien, mire, le pongo cuerda para que lo vea funcionar un ratico, porque todavía. Son mecanismos muy elegantes, muy bien hechos, muy pensados, que hablan de una inteligencia. Sí. Es decir, el autómata, a diferencia, el robot siempre habla del modelo de inteligencia de la modernidad, que es el modelo de inteligencia donde cada persona tiene su. Su tarea. Su tarea. No quiero decir la palabra alienación. Dije alienación. El autómata es la obra de un artista. Sí, muy total. El autómata es, él es relojero, pero también es el escultor, pero también es el poeta, o sea, todo. Es muy loco porque la máquina, las máquinas de los autómatas se convierten casi que en unos objetos mágicos, pero nostálgicos, o sea, hay un montón de cositas, entonces, por ejemplo, si usted ve esta película, Hugo, creo que se llama. Hugo, se trata de autómatas, se trata de autómatas, y es como que, y hay como una especie de magia casi que. Que también porque las primeras cámaras eran autómatas, las primeras cámaras, si hay una película que se llama El hombre de la cámara, y en esa película la cámara es un autómata. Imagínense. No es un robot, es un autómata, a pesar de que Siga quería que la cámara fuera un robot, no es un robot, es un autómata. Qué bonito eso. Ahí sí, les dejamos muchas recomendaciones. No, no, sí, y es que además, toda esta cosa del siglo XIX, toda esta literatura fantástica del siglo XIX que empieza a preguntarse sobre los autómatas y las máquinas y las cosas, los autómatas debían ser re locos, es decir, la gente debía tener pesadillas con autómatas, de verdad, diciendo como, ay, el autómatas se va, o sea, como que se va a dar cuerda a sí mismo y va a llegar a matarme o alguna cosa así, porque, así como, claro, los niños debían asustarlos, cómase la sopa, viene el autómatador, o sea, como, los autómatas, o sea, como los autómatas. ¿Ah? Le va a explotar el volcán. No, mentira. Hay power. Sí, total. Sí, no, pero es bien interesante, y Hoffman es tan bueno, y además hay que ver, el man hizo cascanuisis. Sí. O sea, el man hizo muchas cosas. El man hizo demasiadas cosas que ustedes creen que son de otra persona. Y no, las hizo Hoffman, y además que era un man ahí como flaquito, medio borrachín, medio. Sí, igual volvió de sífilis, ¿no? Pero. Nunca nadie cuenta es cómo murió la esposa de Hoffman. Sí, pobrecita. Qué amor. Eh, ¿pero qué? No, pero el man era un duro. Se fue un genio. Y, y se conoce mucho eso, pero el man escribió a la lata, tiene cuentos, tiene colecciones de cuentos, obras, óperas, no, el man era un piro. Y escribían a mano, nada, no, 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 así, con pluma, no había esfero, era. Era tal cual. Sí. Eh, eh, simplemente, bueno, no sé si se alcancía, a ver. Aquí, aquí. Aquí hay una página, aquí hay una página del hombre de arena. Yo le digo hasta donde, yo le digo hasta donde, abajo, 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 ahí, 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 un poquito más, un poquito, ahí, 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 ahí. Aquí hay una página del hombre de arena, miren, o sea, él escribía así, así escribió toda su obra, bueno, alguna no, la dictó. Además, además que no hablamos de, este es man era una pesadilla de cualquier editor, este man no hacía correcciones, este man escribía, y lo que quedó, quedó. O sea, si usted como editor quiere cambiarle algo, pues, porque, entonces, a él le pasaba mucho, que digamos, sobre todo en las obras más largas, digamos, que este personaje pensaba de una forma, y luego en otra, decía otra cosa que no era coherente, entonces, a los editores les tocaba como, pedirle, oigan, que van a cambiar este, pero él estaba muy ocupado produciendo nueva obra, entonces, este man no reescribía, y eso es. Se murió a los cuarenta y seis años. Yo tengo cuarenta y seis. Imagínese. Él nació doscientos años, doscientos años antes que yo. Exactamente. Sí, como quince días de diferencia tenemos, o sea, doscientos años y quince días de diferencia. ¿Qué diría la astrología? Totalmente diría. O sea, usted sería como el nuevo Hoffman. Pero no quiero sífilis. Yo no quiero morir de sífilis. Quiero morir de viejito. Sí. No, pero ven, y son doscientos años, y yo creo que, no creo que le vayan a celebrar mucho los doscientos años y de, uy, doscientos años de Hoffman, pero creo que, vaya la pena. Al menos recordarlo y releerlo. Quien no lo ha leído, lean, lean, lean El Hombre de Arena, al menos. Sí. Mientras escuchan The Ender Sandman de Metallica. Eh, quien no lo ha leído. Uy, sí. Esta está ahorita, esta está ahorita, esta es la que se consigue ahorita, esto es de editorial, en EIDA. Se la compré a Marco. Hola, Marco. Esto es de Anaya, del, del, del ochenta y siete. Sí, es así, esta matriz de conseguir. Esa, la tenemos en fuente, en fuerte bastida, la tenemos. Tiene dibujitos, ay, tiene, acá, es muy bonito. Y tiene dibujitos adentro también. Que son de la edición original, creo que es en francés. Bueno, mejor dicho. Léanlo. Y, y escuchen sus composiciones, también, manera muy buena en eso. Lo de las óperas, pues, ya es voluntad de cada uno, porque, pues, están en alemán, y toca con subtítulos, y es como un poquito complicado, pero, pero sus composiciones musicales sí son muy buenas. Si les gusta la música clásica, o sea, si son ñoños, les va a gustar. Seguro. Es muy bueno. Gracias.